Eh, había uno pequeño en el baño. ¡Aaah! Está sigue impactada con las arañas. Ah, bueno, en realidad vi un cien pies justo en el fregadero a la virga, bro. María se pone un poco pálida. Karin se está metiendo contigo, María. ¡Defínete, María! ¡Por favor! No dejes que se te meta. Encontraremos más, eh, durante este día. ¡Aaah! Bueno, eh, si tienes suerte, pequeño chico, quizás te enseña a pescar truchas marrones salvajes. Bueno, eh, ¿qué pasa contigo y la carne, gran hombre? El libro de Herbeboristeria de Anatoly debería, eh, decía que hay muchas más especies de plantas para comer aquí. Dejamos los peces en paz. Nah, ya siento que sí. Hay que, hay que comer carne, banda. Creo que esta tipa es vegetariana. Esperen, banda. Si hace muchísimo frío en Noruega, eso quiere decir que no, eh, la vegetación no es tan amplia. O sea, necesitar un poco de lugar cálido para que haya varios suministros de alimento. Pero si están con nieve, eso quiere decir que no encontrarán casi nada de alimento. Y los ríos estarán congelados, de seguro. ¡Oh! Oh, acabo de hacer una suposición que puede ser algo bien cabrón, eh. Me iba a levantar para ir a pescar. ¡Ánimo, Karin! Nos pondremos a observar las truchas en el mismo. Eh, puede ser que veamos un ciervo rojo hoy. Suena bien, como una pérdida de tiempo, Gregor. Puede que nosotros encontremos algunas vallas de espino negro. Je, adoro las, adoro las vallas de espino negro. Creo que a Karin le encanta la carne y a esta no. Mi teoría es que no habrá comida y terminará en canibalismo. Es muy probable, güey, es muy probable. Ahorita mismo, por lo que sabemos, Karin le encanta la carne y me encanta ella. Así que creo que si tenemos que salvar a alguien, será ella. ¡A Rarin! ¡Ay, yo la llamo Karin! Si es Karin o Rarin. Ahí se ve raro, ahí no se puede apreciar bien. Supongo que es Karin. Y esta tipa no le gusta la carne. No me agrada. ¿Por qué no me agrada? Porque se asusta con las arañas. Y las arañas son God. ¿Por qué se asusta andando con las arañas? Si esas madres no te van a picar en la vida. Eh, volveremos más tarde. ¿Puedes ver nuestras cosas hoy? Tú asientes. Ok. ¡Gracias! Oh, creo que está muy enojada hoy. ¿Nada de carne? Ok. No robes nada. ¿De acuerdo? Tú asientes con la cabecita. Ok, ya se fueron todos. Ok, tenemos casa sola. Eh, María, Anatoly, Gregor y Karin salen de la cabina de un salto. Tú estás solo. Pero, eh, afortunadamente tienes un cajón de chompich para hacerte compañía. Ay, de verdad. Siento que este vato tiene algo, está retorcido de la mente y ya ve, ya ve la comida. O no sé si, creo que está alucinando con comida. Porque directamente lo que está alucinando es pura comida que habla. Tutorial. Eh, cada día se le pedirá que explore una parte diferente de la cabina. Ok. Solo tienes una opción, entonces el día terminará. Elige sabiamente. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Ok, ok. Hay que prepararnos, banda. ¿Qué quieres ver hoy? Hay que prepararnos, banda. ¿Por qué? Miren, miren, banda. Eh, esto, esto lo vi el primer día. El menos esquizofrénico. Ya, ya te digo yo. Eh, resulta que en uno de estas partes había cuchillos oxidados. Y tengo miedo de eso. ¿Qué pasa si en una de esas alguien se vuelve loco? Diciéndole, te voy a comer. Así que, entonces creo que en ese momento deberíamos ir a ese lugar a sacar el cuchillo. ¿Pero dónde está el cuchillo? Hablaría con los chompetes otra vez. Checaría, eh, la habitación. Mira, mirar alrededor del baño. Ir al sótano. A ver, ¿qué hay en el sótano? ¿Qué hay en el sótano? Ojo, hay una habitación oscura. Esta puerta da el sótano. Ok. Ah, no hay razón para ir al sótano ahora mismo. Pero quiero saber qué hay. Esperas a que los demás regresen. No chingues, bro. Creo que la regamos. La regamos, banda. No, la regamos. ¡Hemos vuelto! Déjalo ya, María. ¿Es de verdad? ¿Es bastante raro tener miedo de uno? ¡No lo es! ¿De qué habla? Bueno, tú... ¿Quién iba a decir que el gran chico estaría tan asustado? De... Gregor, ¿qué te pasa? ¿Estás asustado de algo? ¿Qué viste? No me digas. ¿Qué viste? No, la verdad es que no sé qué vio. ¡Cállate! Tú, tú no lo entiendes. Bueno, yo no pienso que nadie lo entienda, Gregor. Eras solo una marmota, Gregor. Un monstruo. Ah, ok. Prácticamente, María se ríe tanto que te suman los oídos. A la verga. Entonces, su voz ha de ser muy chillona. No sé, banda. Perdónenme. Bueno, pues prácticamente las lágrimas ruedan por las mejillas de María. Nos andamos cagando todos de risa. Bueno, pues se está riendo tan fuerte que está a punto de hiperventilar. ¿Qué pasa? Absolutamente no. Bueno, pues una boca menos que alimentar, ¿verdad? Oye, como que esto sí sonó feo, ¿eh? O tú no lo entiendes. Es demasiado personal. Ok, entonces explícanos, gran hombre. Bueno. Gregor se mira increíblemente inconforme. Je, 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 je. Bueno, pues dejémoslo en paz ya. Eh, encontramos algunas frambuesas y vallas de Sauco cerca de la cabaña. Toda la selección de vallas. ¡Jo! Encontramos varias vallas. Eso es cool. Entonces podemos hacer... Ah, podemos hacer mermelada. También encontramos más acedera silvestre. Ah, bueno, pues... Eh, ¿será eso suficiente para una buena comida? Todo el mundo se está mirando en busca de una respuesta. Eh, tú decides... Eh... Decides hacer un inventario de todos los ingredientes disponibles. Eh, te tomó un tiempo, pero tú decides tu especialidad. Se llama rollitos de repollo. Je, je, je. Tú primero hierve una olla grande de agua. Luego de eso, eh, dejas hervir las hojas de col por dos minutos. En un tazón mediano, combine un poco de arroz cocido, cebolla, un huevo, sal y pimienta, junto con un poco de sal de tomate. Salsa de tomate. Ok. Eh... Usas tus manos para mezclar bien y decides lavarte las manos después para que no se desprenda. O algo así decía. María me cae bien. Ella no te comería, creo. Bueno, sí, la verdad es que sí, porque la otra tipa se ve que... Se ve que como que... Como que no... Como que es muy impaciente y encima como que me... Como que me quiere comer, pero no comer de... Así diciendo, ay, está bien buen este vato. No, no me quiere decir eso. Me dice, ay, este vato vendría bien con una sopa bien calientita. Posiblemente, banda. Así que tenga... Tengámosle cuidado. Antes me gustaba, ahora me da miedo. Así que... Me fiaré de estos tres. Esta tipa... Ya no me fió de ella. Aparte de que decía que le encantaba la carne. Se parece un poco a Yuri, sinceramente. Eh... Divina la mezcla de arroz de manera uniforme entre las hojas de col. Luego, eh... Enrollarlas y atamos una cuerda alrededor de ellas para que permanezcan en una sola pieza. ¡Ay! Decía One Piece, banda. ¡Ah! El One Piece is real, banda. ¡El uno parte! ¡El uno parte es real! Coloque los rollos de repollo en un sartén grande a fuego medio. Vierte el resto de la mezcla de tomate por encima. Bueno, pues, eh... Al parecer ya estamos cubriéndolo. Y lo llevas a ebullición. Ya se está calientando. Reduzco el fuego abajo y dejo que los rollos de repollo hiervan a fuego lento durante unos 40 minutos. Asegurándose de rociarlos con el líquido. Ok. Ah... Ah... ¡Oh, oh! ¡Ay, qué buenos! Oye, pero como que se... Como que se ve poquito, eh. Esto es para... Esto es menos de un tazón para una persona. A la verga. Eh... María se ve optimista. Bueno... Eh... Karin parece escéptica. Eh... Anatoly se mira curios... Le mira curiosamente. Y... Pues prácticamente Gregor es Gregor. Tú atentamente miras mientras todos comen el primer bocado. Bueno, todos hacen el primer bocado. A ver. Vamos a ver. ¿Ahora qué? Ah... Mmm... 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 Esto es... Esto es bastante bueno. Le gustó, banda. Le gustó. Al huevo. No nos comerá uno. Wow. Podría comer todo elote yo mismo. Lástima que no hay pardo de suficiente, güey. Eh... Bueno. Eh... Creo que el guiso de verduras sabía mejor. Pero me encanta lo tierno que está el repollo. Bueno, ahí todos se ven contentos. Eso está bien. La salsa es bastante roja. ¿Usaste tomates frescos para ellos? Eso realmente se suma. Le agrega puntos. Vierta un poco de líquido encima. Me lo agradecerá más tarde. Increíble. Ah, bueno. Esto definitivamente está creciendo en mí. Gracias de nuevo por la comida. Esto realmente es algo especial. Eh... Cada uno levanta... Levanta pues su platito. Eh... Para que lo... Los laves tú. Ah, bueno. Gracias. Chinguen a su maiz, güey. Chinguense. Bueno. ¿Ah? Algo está pasando. ¿Por qué? ¿Por qué te han gallado? Eh... No... 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 No happening. No está pasando. Tú... Te acomodas y te vas a la cama. Todos se van con el estómago lleno. Mañana... Tendremos un... Gran día. ¿Ya se va, señor del gas? Cuando quieras, señor del gas. Bueno. Vamos con el día dos. Ok. Gregor. Eh... Buenos días a todos. Que ella siempre se molesta. Eh... Otra vez, Gregor. Se ve muy molesta. Creo que es porque la despierta muy temprano. ¿No puedes dejarnos dormir hasta tarde? No. Tenemos que ir a buscar suministros. No. No hoy. Eh... ¿Por qué? Eh... Bueno, pues prácticamente afuera se están acumulando números de tormenta. Tenemos que encontrar comida antes de que empiece a llover. Gregor. Eh... Tú... Tú estás exagerando. Yo digo que no, eh. Yo digo que no. Que vayan a conseguir comida, que es el pan de cada día. Hay que conseguir el pan de cada día constantemente porque... Al parecer creo que aquí no hay un oxo al lado. No hay nada aquí al ladito para ir a comer. Tenemos comida suficiente para que nos dure un rato. Ah... Eh... ¿Suficiente comida? Pensé que usamos la mayoría de los suministros para la última noche. Eh... Eso... Él tiene razón. La comida que hiciste estuvo deliciosa pero usó mucho de lo que teníamos. Creo que debimos rasearla mejor, eh. Gregor también tiene razón. La precipitación es inusualmente alta en esta área. Y muchos... Eh... Muchas áreas tienen un alto riesgo de inundación. Aparte de que... Sería una tontería no salir a buscar comida hoy. Sí, la verdad es que sí. Hay que buscar comida todos los días. Hay que ir a buscar comida todos los días para que... Nos saciemos, comamos bien, todo chido. Y tal vez hagamos unos cultivos, ¿no? No, es que la verdad no se puede. ¿Cómo... ¿Cómo le harían, banda? ¿Cómo le harían para vivir en Noruega? Pero tener su... Pero tener cosecha de alimentos. Para no morir de hambre. ¿Cómo le haríamos? ¿De verdad crees que se inundará? Eh... Afortunadamente la cabaña está en un terreno elevado. Pero eso no significa que estemos a salvo por completo de las inundaciones. Eh... Eso... Eso siempre es una... Es una posibilidad. Así que no está de más estar preparado. Ah... Karin como que ya está medio enojadita. Te estás perdiendo, Gregor. No hay nada de qué preocuparse. Siempre hay que ser muy precavidos. Gregor, al parecer, creo que se vio un boy... Eh... Era un boy scout en su juventud. Me agrada mucho Gregor. Así que creo que estaría bien. Hay que seguir a este vato. Este vato es un superviviente nato. Yo creo que... Eh... Gregor tiene razón igual. Oh... Eh... Si... No está de más prepararse para lo peor. Exacto, exacto. Huh. Ah... Bueno... Yo creo que ella tiene razón, Karin. Fallar en prepararse... Prepararse para fallar. Anatoly. Bueno... Pues ya. Eh... Este tipo... Yo creo que se caza una ballena entera. Este tipo... Ni siquiera se come a su... A su amigo. Este tipa... No hace ni una mosca. No... No se mata ni una mosca. Este tipa... Se tropieza la pena salir de casa. Yo... Tengo que cocinar. Gregor... Tú eres nuestra salvación. Dame unos minutos y trazaré nuestra ruta en algún momento. Ok. Bueno, pues... Déjame ayudarte, pequeño chico. Nos quedamos en casa otra vez, banda. Ahora sí. A vivir en nuestra choza como se había dicho. Uh! A Anatoly y Gregor se dirigen al dormitorio para consultar el mapa. María y Karin siguen dando vueltas. Lamentablemente en la vida no se puede hacer feliz a todo mundo. Eh... No se puede hacer feliz a todo el mundo cuando se le dé la opción de hablar con un personaje. El hija sabiamente solo puede seleccionar uno de ellos. Bueno, intenta maximizar tu vínculo con ciertos personajes para diálogos y escenarios únicos. Ok. ¿Con cuál te gustaría hablar? Obviamente con Gregor. Ay, no está Gregor. Chinga su madre. A ver... Karin. Karin. Mientras Karin. ¡Ey! Este papel clavado en la pared parece bastante antiguo. ¿Cómo eran los viejos tiempos? No estoy... No estoy seguro de qué hablas. Estás extremadamente brutal. No es tan malo en tiempos como este. Eh... Bueno. Eh... Yo sé que lo que quieres decir. Ah, sí. Que estamos en una época difícil. Sí, lo entiendo, bro. Escapar de Ucrania fue muy duro para mí. Ah, entonces escaparon de Ucrania. Y ahorita están en... ¿Dónde? Están en Noruega, ¿no? En un bosquecito. Con razón no tiene un Noxo al lado. Bueno, nunca he estado tan asustada en toda mi vida. ¿Tú tienes alguna idea de qué tan difícil fue conseguir esos suministros hasta aquí? Me podría haber disparado fácilmente en el camino. ¿Qué quiere decir? Eh, Karin. ¿A qué te refieres? Eh... Eso fue bastante turbio, ¿no? Te lo voy a negar. Voy a subirle un poquito. A la música. ¡Ey! Eh... ¿Puedes cocinar algo mientras no estamos? Eh... Bueno, está bien. Eh... Gracias. Eh... Bueno, pues ya. Ok, todos. Ya tenemos nuestra ruta. Vamos a vencer esas nubes de lluvia. Ok. Buena suerte, jóvenes. Eh... Bueno, pues el grupo se va decidido como siempre. Eh... Bueno, pues... Prácticamente tú tienes la cabaña para ti solo. ¡Ojo! ¿Qué se escucha? ¿Ah? Eh... ¿Qué es ese sonido? Eh... Suena... Como si viniera de la cocina. ¿Ah? Eh... ¿Una radio? Eh... ¿Qué está pasando con esa radio? ¿Y dónde encontraron una radio? ¿En el sótano? Ni siquiera lo notaste en el suelo cuando entraste. Ah, viejo burro. Y todavía que estás solo en la cabaña durante horas. ¿Alguien dejó esta radio aquí? Más o menos que cualquier cosa que hayas visto antes. Eh... Parece rota. Mejor... Mejor... Eh... Mejor le... Mejor le... Quédate con esto. Acabo de conseguir una radio extraña. ¡Vámonos! Antes de preparar la cena... ¿Qué debería... ¿Qué debería revisar? Ok... Eh... Hay que revisar la habitación. No. Hay que revisar la cocina. Sí. Hay que revisar la cocina. Vamos a revisar si hay otras cosas por aquí. Ok. Eh... Bueno, pues... No tienes nada mejor que hacer. Así que decides hablar con Chompette. ¡No! ¡No era eso! ¡Era revisar si hay suministros! ¡Puta madre! ¡La acabo de cagar! ¡No! 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 ¡Ah! ¡La acabo de cagar! ¡Hola! ¡Es de nuevo! ¡Es bueno verte de nuevo! Eh... Eh... Qué bueno... Bueno, pues... Pensé que nos habías abandonado. Como que... Patata está muy... Muy callada. Eh... Bueno... Eh... ¿Por qué intentas engañarlos? Eh... Anímate y haces esas comidas que tanto disfrutas. ¡Fresa! Eh... No, gracias. Eh... ¿Ese vegetal... Feo? Eh... ¿Ese guiso de verduras? ¡Blegh! Tú... Ya apestaste la cabaña anoche. Ahora no es una... Aper... Una repetición. Eh... Cebolla. Bueno... Y... Prácticamente... A ver... Eh... Casi olía tan mal como tu apestó. Casi... Tú no... ¿Le vas a dar la receta cebolla? Supongo. Eh... Ey... ¿Alguna vez has notado que esos cuatro humanos no te dan ninguna receta? Es verdad. Es posiblemente de que no sepa ni uno cocinar. Eh... A ver... ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Eh... Esto hará que la cocina huela agradable. Después impresionará en la cena de... Con los huéspedes. Ok. Acabo de recibir una receta... Una receta de... Borch. Eh... Bueno, pues... No quemes la cabaña haciéndola. ¿De acuerdo? Ok. Uh-huh. Uh-huh. Tú la sientes con la cabeza. Don't be a stranger. Eh... No seas un extraño. Chomp it. Ok. Todos. Mousy. Fuera. Cierras el cajón y esperas que los demás regresen. Bueno. Pues acabamos de hablar con personas... Con estos extraños. Eh... María ha vuelto temprano hoy. Ojo. No se ve... No se ve feliz. Eh... Ey... Eh... Bueno... Los demás siguen buscando comida afuera. Anatoly encontró... Algunas vallas más. Pero... Nada que nos alimente a todos. Por favor... Eh... No... No... No le digas a los demás. Pero... Yo estoy un poco preocupada por nuestros suministros. La neta. No te lo voy a negar. Sabía que era difícil. Pero no te preocupes, niña. Si... Si no pasó en esta vez, pues... Pasará en otra... En otra ocasión. Aprendan a cazar un poquito. Aprendan a cultivar algunas... Algunas cosas. O sea... Hay que ser... Hay que tener esperanza. La esperanza es lo último que se pierde. Hice los números y no tenemos suficiente comida. Incluso con el racionamiento... Eh... Para durar si hay alguna gran tormenta. Y nos quedamos atrapados aquí. ¿Te imaginas si hay una gran tor... No... 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 Gracias por ver el video.